¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un video más, claro que sí. Vamos a estar hablando sobre una de las grandes virtudes que tiene el FIFA, que es pues la mayor falencia que tiene el PS en esta oportunidad. ¿Quieres saber de qué se trata? Acompáñame a continuación, metemos la intro y arrancamos con el video. ¡Vamos allá! ¡Chicos! Recuerden que tenemos un sorteo vigente en el canal, en conjunto con nuestro patrocinador U4U, Andrew PES y su humilde servidor. Vamos a estar sorteando dos copias, una de FIFA y una de PES, así que pues vamos a tener que estar atentos al canal, activa la campanita, ya lo sabes. Los requisitos los ves en pantalla, son súper sencillos y nada, pues el link del sorteo va a estar directamente en la descripción, así que anda para allá. Te invito a que participes del sorteo y pues que lo ganes, ¿no? Lo gratuito siempre es muy, muy, muy bienvenido. ¿Sí o qué? Bien chicos, como ven de fondo, tenemos en esta oportunidad los nuevos marcadores de la Ligue 1 UR Eats. Como puedes ver aquí, EA Sports adelantó a Konami en este apartado de la Liga, pues, francesa. Recordemos que tanto EA Sports como Konami tienen, digamos, el mismo derecho de licencias sobre esta Liga, ¿no? Y bueno, pues viene EA Sports y lo hace, pues, majestuosamente, ¿no? Es una completa locura lo que ha hecho. Sí, yo sé que solo son imágenes ahí de marcador y acá pues una imagen aquí también al principio del partido, pues que tú dices, bueno, son imágenes y ya. Pero esos detalles le dan una viveza al partido, una viveza a la Liga en la que esté jugando. Impresionante, ¿no? Y ya lo vivimos en Konami con esas Ligas, pues, ficticias, por así decirlo, que todavía no están licenciadas en el ámbito, pues, de scoreboards. En el ámbito, ustedes saben, pues, estos que son de diseño, ¿no? En ese ámbito, Konami, pues, por ejemplo, en Liga Brasileña el marcador lo puso color verde con amarillo. En la Liga Italiana, bueno, está de azul con blanco y así, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, le da un poco de, pues, diferencia a lo que vendría siendo lo de siempre en las Ligas de Konami, ¿no? En las Ligas de PES. Y acá podemos ver los marcadores de la Liga 2 de Francia, ¿no? De la segunda división de Francia. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Por cierto, crack, no, no, loco, síganlo en su Twitter. Aquí voy a dejar su Twitter, así que, pues, bueno, lo siguen, ¿ok, chicos? Una locura, ¿no? Una locura, pues, lo que podemos ver en pantalla. Y tú dirás, pero solamente son menús y ya que tú lo saltas de rápido. Bueno, hay personas que valoramos bastante, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, qué bonito, marcadores en una segunda división. Mira, o sea, mira la importancia que le da Air Sports a este, pues, tipo de Ligas, ¿no? Que tú dices, bueno, no son tan importantes las segundas divisiones. ¡Qué va, qué va! Bueno, a mí hace bien en no licenciar nada en las segundas divisiones. Pero no, en realidad es muy necesario para darle, pues, mayor realismo al asunto, ¿no? ¿Y tú qué opinas? Quiero saber en la caja de comentarios qué opinas respecto, pues, a todo esto, ¿ok? Sin nada más que decir, me despido. Recuerda suscribirte al canal, participar del sorteo y activar la campanita, ¿ok? Para que estés al tanto de todos mis videos. Nos vemos en un futuro video, chicos. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!